hola qué tal mis buenos amigos de inmobiliaria max el día de hoy les traigo una super oferta espero que se queden a ver todo el vídeo porque estamos a punto de poner a la venta toda esta superficie en una casa de cinco habitaciones quédate para tener toda la información de esta propiedad muy bien mis amigos pues les comento estamos en un fraccionamiento privado muy seguro a solamente cinco minutos del centro de la ciudad de oaxaca y les voy a dar acceso a esta su casa la cual pues puede ser de ustedes ya que la vamos a poner a la venta con un excelente precio el cual estará apareciendo en la descripción del vídeo en este momento estamos entrando por la cochera portón automatizado aquí se encuentran unas bodeguitas bastante bastante amplias aproximadamente de 25 30 metros cuadrados y accedemos al patio todo el patio ya tiene terminación acabados losetas loseta exterior y esta grandísima casa de cinco recámaras cinco recámaras más el fondo el cual estamos viendo que también tiene un espacio bastante grande ahí podríamos meter hasta cinco carros podríamos transformarlos a departamentos podríamos construir arriba de toda esta terraza que tenemos acá y hacer una serie de departamentos que la verdad valdría mucho la pena invertirle a esta propiedad bueno desde aquí podemos ver el exterior el patio lateral de esta bonita casa dos plantas bonito acabado muy muy limpio el terminado espacios amplios accediendo a esta bonita casa nos vamos a encontrar directamente nuestra sala bonita sala sala también bastante amplia si se darán cuenta que tenemos sillones bastante grandes con suficiente espacio al lado de la sala nos encontramos el comedor el área de comedor y por supuesto el área de la cocina la cual pues ya tiene su su barrita desayunador y su cocina integral si se dan cuenta aquí también tiene el suficiente espacio para que tres o cuatro personas se vengan a cocinar aquí y bueno no haya problemas para meter a una familia completamente grande hasta 10 15 personas accedemos a la parte a la parte un poquito más privada que nos encontramos con un bañito bañito de servicio para la parte social y de este lado nos vamos a encontrar con tres recámaras es el pasillo para acceder a las recámaras desde esta parte podemos ver una recámara segunda recámara tercera recámara y está el acceso a la segunda planta la cual vamos a acceder de manera inmediata por estas bonitas escaleras con un acabado de loseta cerámica nos encontramos siguiente pequeña recámara un pequeño corredor continuamos avanzando a una de las recámaras principales sería la recámara más grande con una vista hacia el patio desde aquí pueden ver el patio el patio y bueno continuamos avanzando aquí a este a esta amplia recámara de dos espacios subdivididos tal vez un área más privada un un área en el que podamos entender aquí y acomodar el área de los clases el área del planchado y demás y también aquí tenemos el acceso al área de servicio el área de servicio la cual está en la azotea porque a pesar de que tiene mucho espacio abajo también lo pusieron acá arriba para que no dé mala experiencia al entrar a la casa y se encuentra un espacio muy muy limpio es el área de servicio donde encontraremos los telederos las lavadoras los lavaderos y por supuesto un almacén de agua de tres mil litros que por cierto les comento aquí tenemos una cisterna de 13 mil litros de agua bastante bastante grande sin problemas para tener agua y aquí mismo podemos bajar hacia el patio lateral el cual mencionaba al principio si se dan cuenta tenemos toda esta superficie toda esta superficie la cual está construida en más de 400 metros cuadrados de construcción los cuatro los que tenemos acá pero esta superficie en específico son más de 120 130 metros cuadrados los cuales podemos poner un pasillo y podemos acceder a otros departamentos a poner otros cuartos que se yo un área bastante amplia y bueno aquí bajamos al área de servicio el área de servicio por los cuales los acabo de subir es un poquito más privado pero ese es el área de servicio el acceso al área de servicio que sería un poquito más más público por aquí subimos y aquí encontramos la pequeña bodega de detergentes de todo lo demás tenemos un baño también y bueno tenemos el acceso a la cocina tenemos de este lado también otros cuartitos otros cuartos y otras habitaciones los cuales podemos utilizar para usos generales y bueno seguimos caminando por nuestro corredor en la parte de la cochera podemos ver la amplitud que tiene este espacio miren nada más un mini salón de eventos que ustedes ya pueden tener adicional por allá podemos ver tener una barra tiene un área de social bastante bastante fresco este lugar área bastante bien bien distribuido y bueno pues ahí de un una vez más encontrarán la vista de esta bonita casa mi número telefónico va a estar apareciendo en la parte de abajo de la pantalla para que ustedes se informen me me hablen y tengan toda la información con respecto a esta bonita propiedad la cual muy muy cerca de la central de abasto muy cerca de lo que es el terreno el cual está para una dependencia del estado de oaxaca y por supuesto a solamente cinco minutos del centro de la ciudad de oaxaca mis amigos mis amigas espero les haya servido la información de esa propiedad que quieren adquirir una propiedad como esta o cualquier otra propiedad no duden en suscribirse en el canal ya que estamos subiendo constantemente propiedades muy buenas alternativas por supuesto para que tú te animes hacerte de tu propiedad de tu casa de tu terreno de tu local de tu propiedad inmueble aquí muy cerca de la ciudad de oaxaca mi nombre es eric soriano y estoy para servirte en el ámbito de la venta de casas en el ámbito de los terrenos y por supuesto también ahora en el ámbito de la construcción que tengas un excelente día